Tiene las líneas marcadas de un campo de fútbol americano, pero bueno, calculo que le sacarán las líneas de fútbol americano para... No, sacaron el CFL, sacaron el CFL, otra vez lo mismo. Pasó lo mismo que pasó en el estadio Mercedes-Benz, que la verdad es que en la previa del partido, y hay que hablar un poco de eso, se veía que podía estar mal porque el cuerpo técnico lo iba, lo fue a ver, algo que no pasa nunca, y después, bueno, Escaloni arremetió con todo en conferencia de prensa, casi que fue directamente a hablar de descontento con el campo de juego. Digo Martínez, bueno, en este estadio se usó la misma lógica, pero con una diferencia, se sacó hace más tiempo el césped sintético, no se sacó una semana antes, entonces le da tiempo. No mucho más, eh. Esperemos que se amalgame, un par de días más. Sí, sí, unos días más, no tenemos precisión, pero solamente unos días más. Hasta ahora, el de los terrenos, el de los campos de fuego, es por lejos lo peor de esta Copa América. Gareca se quejó de que estaba muy seco, y hasta incluso de las dimensiones, Escaloni lo destrozó, Digo Martínez lo destrozó, Marcelo Bielsa salió con un asistente de la selección uruguaya a recorrer otros campos de entrenamiento porque el que le habían asignado no era bueno, no encontró y terminó haciendo un entrenamiento que no imaginaba. Es increíble eso, ¿no? Porque todo lo de afuera, todo lo que es show, está bárbaro. El tema es lo de adentro, pero lo de adentro es lo sustancial, es lo que verdaderamente importa. Sí, no puede pasar, no puede pasar. Ellos, Estados Unidos, digamos, la organización, ven el deporte a su forma, y el fútbol tiene condicionantes, tiene características propias. Sí, es cambiar de escenario para ellos. O sea, viene un grupo, después viene otro grupo, cambiamos el escenario, cambiamos la escenografía, pero no es así, o sea, tiene que estar en el fútbol necesario. Pero tiene una explicación igual. Esto pasa porque Estados Unidos, vos no lo corres de su calendario, lo que ya tenía previsto. Claro. Lo que pasó en el Mercedes-Benz. Bueno, pero entonces... Bueno, pero lo que pasó en Mercedes-Benz, ¿saben por qué pasó? Porque la Comebol no pudo arreglar con la MLS que Atlanta haga el local en otro lugar. Bueno, está bien. Con que Atlanta se mueva a su estadio, un partido... Yo te digo algo, ese es el problema, no lo pudo arreglar su calendario. Yo le tengo poca fe a que con dos días más eso quede bien, porque para mí el problema es que ellos le ponen una carpetita así a algo que tiene abajo cemento. No es como el campo de juego de... ¿Recuerdan el de La Plata? Que vos ponías baldosones, donde abajo había tierra, o sea, la tierra viene con el pasto ya enganchado, y vos le unías los baldosones. Acá vos tenés la base de cemento, y le estás poniendo una carpeta de césped natural, yo lo entiendo, pero estás uniendo las... Entonces, no, tengo mis dudas de que esas carpetas queden bien, ¿entendés a lo que voy? Y que la pelota pique bien, no se trata solo de unirla. Bueno, veíamos en la semana lo que hizo Dio Martínez en el calentamiento. La tiró, picó más o menos bien. La tiró, picó más o menos bien, la dejó y se cayó. A mí ya me lleva la primera pregunta, Gastón. ¿Puede que ante las malas condiciones de los campos de juego, la idea de poner a Licha, cambie al entrenador y lleve a poner Otamendi? No, por el campo de juego, precisamente, no. Y porque la pelota, si lo ponés a Alisandro, es para jugar, para tener esa... Lo que pasó el otro día, que después se ve hasta qué grado eso fue cierto, pero Escaloni dijo en conferencia de prensa que tenían un plan, y lo dijo Messi también después en zona mixta, que no pudieron llevar a cabo por el terreno, por el campo de juego. Argentina estuvo 20 minutos en entretiempo, Escaloni tuvo una charla en entretiempo, que ellos querían generar, juntar más pases en el medio, tener un juego interno que no podían... Después hay que ver si fue por el campo, porque Cana no lo dejó jugar a Argentina. Para mí Escaloni no va a sacar un jugador titular por el campo, sí por los rendimientos del otro día. Después hay que analizar los rendimientos. ¿Cuán bien jugó la defensa de la selección? Pero yo te pongo una cara en el medio de tu frase perfecta, no va a sacar a un jugador titular. Por el campo de juego. Pero ¿quiénes son los jugadores titulares en esta selección? ¿Cuál es el jugador titular? ¿Quién juega de seis en la selección? ¿Otamendi o Licha? Voy a esto, vamos a caso a Lissandro. O sea, el último partido jugó Lissandro. Pero para mí el titular es de Otamendi. No, lógicamente, pero digo... Arranqué con ganas de pelearlo. No, no, pero está bien. A lo que yo voy a decir esto, Lissandro Martínez puede salir, bueno, con Escaloni todos pueden salir, salen cuatro jugadores. Claro. Pero si sale, no es por cómo va a estar el campo de juego. Es por lo que habrá hecho Licha en el partido y por lo que cree que pueda ser Otamendi, nada más, ¿no? Por el campo de juego. Mirá, vuelve Otamendi, sigue Lissandro en la línea de cinco. Ya empezamos en el terreno dudas. El terreno, el menos tres, ¿cuántos son? ¿Cuánto faltan? Tres. Tres entrenamientos ahí. El día menos tres es bravo, ¿eh? El menos dos es bravísimo. El menos uno ya está más o menos acomodado, gracias a que Gastón, ya estaba por responder. Gracias a que Gastón tira, tira, tira y van apareciendo los titular, la fotito y adentro. Y empezamos a hablar de por qué cada uno es titular. Yo creo que no hay manera alguna de que haya una modificación por un campo de juego, directamente. Por eso no veo razón suficiente. La verdad, todavía no le preguntaron el otro día. Porque, claro, como la previa no confirma el equipo, le tenés que preguntar por qué la inclusión de algún jugador después del partido y es medio raro, porque ahí ya querés preguntarle por el rendimiento. La verdad es que no me termina de quedar claro por qué el cambio. No termino de entender, evidentemente, por gustos, obvio, ¿no? Es quien decide y lo decide por gustos. Por actualidad, habitualmente los cambios son por actualidad. Pero como el que salió es fuerte, Otamendi es fuerte, tenía que haber una razón de peso para sacarlo. No para que entrara Alisandro, ya lo dijimos una vez, sino para sacarlo. Después el ingreso de Acuña, seguramente haya sido para darle profundidad por el costado izquierdo. De hecho, por el momento, parecía un wing, ¿no? En el primer tiempo, Acuña. Pero no, la del 6 no la entendí. Sí, hay cosas como que vienen con efecto dominó. ¿No entendiste por qué entró Alisandro? Perdón. Claro, ¿por qué salió Otamendi? Porque para mí no la información es que Scaloni no lo puso Alisandro por cómo juega Canadá. Hay una decisión del cuerpo técnico. Que ya sea el 6. Sí. Yo por eso digo que yo creo que... Por eso dijiste el titular. Bueno, entonces no sale. Bueno, por eso lo más coherente, lo más coherente, es que si Scaloni y el cuerpo técnico tomaron esa decisión, no lo saque al segundo partido. Pero entonces tampoco sale Paredes, porque Paredes supuestamente es titular. Para mí Paredes no sale. ¿Y Acuña? Acuña puede salir. ¿Cómo hace una postura de partido para vos? Totalmente. Claro, pero Acuña no es ya esto que te está diciendo Gastón de una pieza fija. Parece que Alisandro empieza a hacerlo. Yo imaginaba que alguno de estos cambios podía llegar a haber. Y la verdad es que viendo los documentos, la más factible era Alisandro con tanto por delante y Otamendi con tanto por detrás. Ahora, raro que sea en el comienzo del torneo. Esto lo imaginaba para después. Fecha de eliminatoria, por ejemplo. Y quizás no sorprendió. No sorprenda que los arqueros sean Dibu, Rulli y Benítez. Sí, sí. No, Dibu, Armani y el que sea. ¿No? Fecha de eliminatorias. Y quizás quiera probar como segundo marcador central a otro. O como tercer cinco a otro y no Guido. Pero raro que haya sido en el comienzo del evento. Sí, nosotros lo hablábamos. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en la previa? Decíamos que, a mí por lo menos me parecía raro que haya jugado Licha los dos partidos como titular. O sea, le estaba dando minutos, evidentemente, pero además estaba queriendo mostrar algo. Yo me lo imaginaba, todo el tiempo lo decíamos, yo me lo imaginaba futuro. Me acuerdo que decía, bueno, Cuti y Otas son intocables. Pero bueno, evidentemente es una decisión. ¿Vos creés que si puede haber algún cambio sería por el lado del tres? Sí, veo más posibles de que cambie el lateral por la izquierda que que lo haga por la derecha. No fue un buen partido de los laterales de la selección de la noticia contra Canadá. Para mí por la derecha y por la izquierda también, ¿no? Pero veo más reñida la competencia en el lateral por la izquierda que en el lateral por la derecha, ¿no? Con Molina y Montiel. Yo creo que Molina va a seguir. Acuna y Telefico va cambiando todo el tiempo. Ajá. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.